Estas son las imágenes del momento del alunizaje de la sonda china Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna. China marca así un nuevo hito dentro de su programa espacial, ya que es la primera vez que un país lo logra. La Administración Nacional del Espacio de China, ANEC, informó de que el alucinaje se produjo en la zona prevista, la cuenca de Aitken, situada en el polo sur del satélite de la Tierra. La misión realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda y medición de la radiación de neutrones y átomos neutrales para estudiar el medio ambiente de la cara oculta de la Luna. La sonda fue lanzada el pasado 8 de diciembre por un cohete Gran Marcha 3B desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Shichan, en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país. Diversos programas espaciales pioneros como el soviético o el estadounidense ya lograron hace más de medio siglo fotografiar la cara oculta de la Luna, pero nunca lo unizaron allí. El objetivo final del programa es una misión tripulada a la Luna a largo plazo, aunque no se ha fijado la fecha para ello y algunos expertos la sitúan en torno al año 2036.